qué onda bendita youtube como están bueno pues estamos en temanita santa el sábado sábado 16 abril y vamos a ver cómo están las calles aquí en monterrey el día de hoy aparentemente están solas vamos a hacer un pedido vamos hacia el hb de aquí haciendo los morales estamos aquí en la zona de la linda vista este a las 9 16 de la mañana y bueno vamos a darle bandita a ver cómo está el vale aquí en la aplicación de rapi este vamos hacia haciendo los morales y bueno vamos a empezar bandita dale bueno venimos llegando aquí al hb de haciendo los morales vamos a entrar vamos a hacer el pedido y bueno el pedido que nada más tocó el día de hoy pues es fácil solamente es un queso con crema chipotle de hb y un postre de cheesecake eso es lo único que nos tocó sí 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 y bueno vamos a entrar aquí vamos a buscar el queso ese que nos pide y el cheesecake de fresa vamos a encontrarlo a buscarlo bueno vamos aquí al área de los quesos vamos a ver si lo encontramos vamos a ver si lo encontramos es de la marca delhi de aquí arribita pueden ver la marca si no la pueden ver acercando con los dedos se hace zoom y ahí vemos que es de la marca delhi y pondamos las marcas delhi vamos a buscar el queso crema preparado con chipotle y miren aquí está ya lo encontramos es este mero checamos que sea los gramajes también son 300 gramos y algo fácil que pueden hacer para checar es checar el código barras que viene aquí que termina en 478 si ustedes checan aquí el paquete aquí debe terminar en 478 y ahí está ahí no sé si se alcanza a ver pero aquí viene termina en 478 y si termina en 478 bueno este viene siendo la marca que nos está pidiendo el cliente ok ahora vamos a buscar el ahí el postre ese cheesecake de fresa me imagino que se debe estar en postres vamos a hacer los postres a ver si si lo encontramos estamos aquí en el área de los postres pero no no veo por ningún lado solamente hay de estos de zanahoria estos de chocolate pero este cheesecake este cheesecake no lo encuentro vamos a preguntar creo que es algo parecido como este que está aquí arribita pero pues vamos a preguntar aquí a la gente de aquí a ver si lo llegan a ver porque no lo veo bueno pues ya preguntamos pero no hay nos dicen que no tienen cheesecake ah ok gracias nos dicen que para mediodía está listo pero como no hay nos piden que que de tortuga aquí está un medio de tortuga pero imagino que es un pastel completo porque vale como 159 pesos bueno pues ya hablando con la con la clienta este le mostré varios pasteles ella quería le mostré este chiquito de chocolate pero me dijo que quería uno más grande este pues le digo que bueno quería medio pastel le digo que medio pastel no había me optó por ella por un flan y pues ya le mostré el flan que viene siendo este que está aquí en la foto y pues me dijo que sí que ese es el que quería y ya pues le comentamos que se le vamos a llevar entonces lo que hay que hacer es agregar ese flan que tenemos y eliminar este que tenemos aquí además lo que hay que hacer es usar el flan le vamos a dar al parte de no encontré si hay otro producto le va a salir el otro producto le vamos a poner igual no lo encontré vamos a ponerle prefiero eliminarlo confirmar ver más opciones le vamos a poner aquí en ver más opciones y le vamos a dar hasta abajo a eliminar producto eliminar producto y confirmar vamos a poner aquí el cliente solicitó el producto no está disponible y vamos a poner aquí eliminar y automáticamente se eliminó el producto bueno para agregar otro producto es nada más aquí es agregar otro producto a veces se escanean vamos a checar si se puede escanear vamos ahí aquí nos dice que el producto no es escaneable vamos a agregarlo manualmente se agrega manualmente y aquí le podemos poner pie ponerle pie pie de queso mire aquí viene el pie de queso este pero pues no no sé si venga aquí el pie de queso vamos a buscarlo si no viene le pueden se van a tomar abajo ingresó al producto que es mucho mejor aquí aquí le ponemos pie de queso voy a cambiar la mano porque no puedo con la izquierda pie de queso de queso es por unidades pues es una unidad nada más vamos a poner aquí una unidad precio unitario bueno pues aquí el precio unitario es de 181.48 aquí le pusimos 11 en nada más uno aquí está precio unitario 1 precio total 181.48 y verificamos que es el mismo precio le damos en siguiente tomamos foto del producto ahí está para confirmar y al cliente ahorita este miren que se van a revisión y acá en revisión ya está el pie de queso en 141 y ahorita el cliente pues ya no lo acepta ya que no lo acepte nos va a aparecer miren aquí está ya se me criticó que se agrega el equipo que ya acá ya lo ya lo verificó el cliente entonces ya nos aparece que podemos ir a cajas ok y eso es todo vamos a cajas bueno ya en cajas este vamos a mandar que es el código aquí nos aparece verificar productos los puntos que vamos a llevar es el queso y el pie de 148 le damos a dar productos recibidos aceptar y aquí te aparece el precio este precio que está aquí antes de disponer la tarjeta debemos checar que en la caja sea el mismo vamos a pasar a cajas bueno bandita pues ya este pues pagamos verificamos que si es el precio no pudimos grabar porque este nos dijo la cajera que no podemos grabar para que no la regañaran y pues para evitar que le llamaran la atención pues ya no grabé pero este ya ya pagamos y ahí tú puedes elegir el precio como les decía si quieres pagarlo con tarjeta o en efectivo verificamos que el precio sea el mismo que el de la caja y pues si era correcto si es el mismo si hay diferencia menos pues mucho mejor pero lo ideal es que sea menos este y ahorita miren aquí está la chidita aquí está pintadita todavía todavía dura aquí ya le pusimos un un stitch aquí y aquí andamos en la moto este con el logotipo y para que se suscriban manda y bueno pues lo que hay que hacer nada más es tomarle la la foto al ticket bueno ya por último nos pide que escaneemos el ticket le vamos a dar aquí registrar factura una buena foto de la factura la tomamos le damos confirmar y a veces se tarda si se tarda nada más le damos acá en actualizar arribita y aquí ya nada más vamos a ir al domicilio y eso es todo anda ya nos aparece aquí este vamos aquí al domicilio y ahorita como que tiene una falla porque miren aquí ya te aparece que le puedes dar que llegaste al domicilio pero pues todavía no llegamos y como una fallita en la aplicación pero bueno vamos al domicilio bueno pues ya entregamos los productos aquí al cliente para que nos cae otro pedido a ver que nos cae ahorita bueno pues nos acaba de caer otro pedido bandita este pues miren aquí si checan es de 230 está muy bien a 5 kilómetros y son de 2,247 en Echidi y pues o con eso este que son 2,000 pues debe ser mucho mandado y pues la verdad nosotros ya hemos muerto entonces aquí lo que hay que hacer es pues cancelar el pedido pues no tenemos de otro está muy bueno para liberar el pedido hay que darle aquí abajo los tres puntitos lo mandamos a soporte y aquí en soporte aquí nos dice necesito liberar la orden este y aquí puede aquí nos dice pedido muy grande para mi vehículo entonces pues aquí este pues ya lo lo liberamos y pues ya nos sacó de la de la aplicación pero pues nos volvemos a meter a ver si no nos cancelaron motocicleta no sé si porque me mandan pedidos grandes si tenemos motocicleta y bueno sí efectivamente este nos bloquearon la cuenta este por unas 2 horas porque cancelamos el último pedido pero pues eso ya no es de nosotros y bueno Rappi para que tengas este para que cheques eso por favor porque este me mandas pedidos de carro y y yo tengo motocicleta y bueno pues eso es todo por el video del día de hoy nos vemos en el próximo video chao